Cori Mega, Cori Mega Saludos Argentina, soy Cori Ben y la cita es viernes 5 de febrero Cori Mega Disco, estaré celebrando los 11 años de Cristian Flores y su son latino gracias a una producción de S&C así que los espero viernes 5 de febrero Discoteca Cori Mega Disco ella está dispuesta a verme donde sea a cambiar su vida